hola masters como ven estamos aquí en vp servicios estamos viendo que están poniendo sus publicidades tenemos la tienda vp servicios distribuidor de urrea trooper vamos a ver que nos pueden ofrecer como vemos tiene surtido de escaleras igual si no la tienen en exhibición o no la tienen en entrega inmediata con ellos los pueden pedir y ellos se las traen vemos que tienen manguera soga cable tienen toda la línea de luz la parte de seguridad de urrea son chapas seguros tenemos todo lo de conexiones de mangueras corta azulejos de distintos tamaños estos modelos bombas de agua todo lo que necesitan para lo que es construcción esmeril de banco o tienen opciones de taladros tienen desde la gama baja del surte taladro inalámbrico la sierra circular como la que tiene nuestro amigo poncho la alijadora la pistola de aire caliente todo lo que es de marca urrea lo tienen separado de un lado urrea de un lado el grupo surtec tenemos las cajas de herramienta para herramientas de distintos tamaños los nuevos organizadores tanto los de urrea como los de surtec tienen gran surtido de discos discos de corte discos abrasivos de las distintas marcas del grupo urrea la pulidora los sacavocados para madera para metal tenemos brocas escalonadas tienen desde brocas chiquitas hasta brocas muy grandes para anclajes de una pulgada broca para router brocas de concreto brocas de concreto brocas largas seguitas también manejamos lo que es la marca tecbon es una marca europea pues maneja bastantes cosas esta marca desde adhesivos instantáneos productos industriales tipo loctay hasta pinturas espuma expansiva productos ya sea un ejemplo de los ganchitos que tenemos ahí a ver cuáles ganchitos dices este mire este ganchito cinta doble cara para interior uso exterior tenemos estos rodillos que son para mascotas cabello pelusas el tipo no más clavos de tecbon tiene varias cosillas bueno ya les voy a comentar masters he ocupado yo este tipo de cintas y la verdad sale muy buena esta marca me ha dado buen resultado también este componentes para para moldes de máquinas de inyección slide este termoset nos lo piden mucho en la industria de máquina de inyección este más bombas tanto bomba periférica también manejamos la bomba autocebante cortadores de tubos guerras circulares herramienta multipropósitos y aquí ya empezamos donde es la máquina lo más pesado lo más pesado podemos ver todo lo de uso industrial de urrea juegos de llaves juegos de llave cromada este otro tipo de llave que es más rugosa desarmadores desarmadores de caja normales dados, dados chiquitos, dados grandotes de distintas medidas juegos de dados todos los dedos pequeños para la casa también me comentaba que tiene herramientas de uso industrial como lo que son los diferenciales de cadena polipastos el polipasto todo ese tipo en existencia es el que tenemos y por ejemplo herramientas este que no están en existencia se piden y ustedes las traen claro que si bajo pedido y en promedio cuánto tiempo tardan en en marca urrea se tarda un aproximado de tres a cuatro días en urrea y surtec en urrea y surtec fíjense eso es muy bueno porque hay lugares donde dicen tardamos quince días en surtir tela o un mes pero ellos dicen que entre tres y cuatro días te tienen la herramienta que tú necesitas muy bueno muy bueno los productos de carcería igual ahorita este tenemos lo que es una promoción es este una membresía si tú adquieres esta membresía se te estaría dando precio mayor a partir de una pieza en surtec y en urrea se te estaría dando precio de lista a partir de una pieza aparte que con cada compra que vayas haciendo se te regresa una parte en forma de puntos estos puntos los puedes acumular y los puedes caer ya sea por artículo de la tienda o artículos promocionales hay gorras paraguas etc ok como ven master esto es lo que nos ofrecen nuestros amigos de BP Servicios y aparte es un centro de servicio de urrea urrea justamente de toda la línea de urrea justamente taladros bombas este compresores todo lo que lo que necesiten torquímetros se le falló el cuadro lo que sea ok como ven master pues es una opción donde están ubicados estamos en este sobre avenida valle de santiago número 21 a un ladito de periférico entre periférico y valle de volga ahí nos encuentran a nosotros periférico y valle de volga esto en en el sahualcoyo de estado de méxico por el lado que se ubique por el lado de aragón más o menos pues bueno masters espero que les haya gustado este pequeño review esta visita una ferretera que aparentemente no es grande pero tiene promociones bastante interesantes y tiene bastante buen surtido y lo que ellos que lo que no tienen de stock te lo pueden traer es por pedido de 3 a 4 días en promedio pues bueno masters esto fue todo yo soy Uli de Litronics y nos vemos en el próximo video pues de las cosas que tienen ellos en stock son las ponchadoras para conectores de BNC EF RF para los instaladores de Sky y también hace los conectores de RCA ya estas pinzas son de tipo permacel estas son muy buenas yo tengo unas son de otra marca pero siempre esto te ayuda mucho en hacer rápido un conector tienen cintas tienen repuestos de navajas para los scooters navajas más profesionales esta navaja con pelacables que es una multi herramienta igual cintas doble cara marca Urrea cinta cintas de aislar cinta cinta teflon la cinta de aluminio para ductos o muchos la usamos luego para desoldar componentes SMD para que no se vuelen y disiparles calor cinturones plásticos que nunca deben de faltar en la casa el taller y la oficina nunca sabes cuando vas a necesitar amarrar algo cinta canela cinta canela masking tape el lavador de FOI las rodajas estas rodajas son de uso industrial no son sencillas verdad si justamente tenemos este tanto estas que son un poquito más sencillas hasta de este tipo que esta silla es un uso pues bastante mayor y aquí podemos encontrar cambios o para construir un carrito para mover algo hay desde la más sencilla hasta estas que son de uso súper rudo y para mover cosas de dos tres cuatro toneladas también tienen lo que es equipo de protección tapones auditivos lentes de protección guantes guantes de tela cinturón portaherramientas fajas cascos es importante que siempre 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 tengan que utilizar casco cuando estén trabajando también manejamos este todo lo que es de plomería tendríamos desde las abrazaderas como para esto los utilizan mucho los de la CFE conector de tubo conduit andale el otro coplecito lo que es este tubos tanto de c pvc ppr pvc cobre desde media hasta una pulgada tenemos sus conexiones tenemos sus conexiones el co2 te lo que les tiene mencionado antes codos noventa cuarenta y cinco coles terca unión etc en pvc c pvc y cobre ppr y cobre que no crean que nada más venden herramientas sino también tienen el surtido de lo que necesitas para hacer tu proyecto, tu reparación si, lo que se ocupa día con día también lo tenemos si, cables, cable eléctrico, cable duplex contactos, clavijas desde calibre 8 hasta calibre 18 más o menos son los que tenemos en stock si llegaran a necesitar de otros bajo pedido con todo gusto este, pijas, tornillos también tenemos una alta, pues bastante variedad en ese tipo ok pues ahí está Master, no nada más es venta de herramientas sino centro de servicio y ferretería en general venden pinturas, venden todo lo que necesiten para instalar un tinaco, para instalar un WC, un lavabo la bomba, todo lo tienen aquí aquí con BP Servicios pues bueno Masters, aquí estamos sacando ya la membresía porque vinimos por unos productos un ejemplo esta a ver, nos van a dar un ejemplo de que es lo que cuesta y como es el descuento su precio normal es de 516 con la membresía te estaría saldriendo en 389 pesos es un descuento de 127 solamente en esta pinza por tener la membresía que este pues es muy muy sencilla de sacar en solamente un producto te estarías ahorrando 127 pesos en este producto su precio público es de 193 pesos y su precio de lista es de 145 ya son otros 48 pesitos entonces si sumamos este 48 más 127 tan solo en estos dos productos te estarías ahorrando lo que son 175 pesos solamente con la membresía pues bueno Masters anímense a sacar su membresía ya ven que no cuesta nada y si nos retribuye mucho